Con un billón 142 mil millones de pesos, el gasto de desarrollo social alcanzó un nuevo récord durante el primer trimestre del año, cifra que representa un incremento anual de 22.8% en términos reales, según datos de la Secretaría de Hacienda. El rubro de protección social, concepto que incluye el pago de pensiones, fue clave en el aumento con 597 mil 180 millones de pesos en el periodo de enero a marzo. Otro concepto que alcanzó récord fue el gasto educativo, con 280 mil 723 millones de pesos. Los recursos destinados a desarrollo social en los primeros tres meses del año representaron el 68.1% del total programado para proveer bienes y servicios a la sociedad.